Hola chicos, hoy los saludo mandándole un fuerte abrazo, esperando que nos volvamos a ver pronto en el GAN, los extraño mucho, los pienso un montón. Hoy quise traer una actividad diferente, algo muy chévere que yo sé que les va a gustar. Vamos a hacer una búsqueda de tesoro por nuestra casita, buscando cosas que tengan forma circular, acuérdense, forma circular. Como yo sé que ustedes lo van a hacer muy juiciosos y me van a mostrar, yo ya hice mi tarea y busqué cosas con forma circular que tenía en mi casita. Miren, busqué muchas cosas que tenían forma circular en la casita. Después de que hagan eso, pueden hacer otra actividad que yo les mandé, también adjunta, que es esta hoja guía. Para reforzar círculo, pero hoy lo vamos a hacer acompañado de pinza. Vamos a buscar un copito de los de limpiarnos los oídos y lo vamos a utilizar como nuestra pincita, como nuestro pincel. Recuerden que lo pueden hacer con el material que tengan en casa. Hoy yo lo voy a hacer con pinturita. Y vamos a empezar a hacerlo con punticos, punticos encima de los que ya tenemos ahí marcados, por todo el contorno, formando nuestros circulitos. Cuando ya hayamos hecho nuestro ratoncito, terminamos nuestra actividad. Recuerden que también podemos hacerla con lápiz, uniendo los punticos y luego pintamos nuestro ratón. Ustedes miran con qué quieren realizar la actividad. Hoy solo quise mostrarles esas dos actividades muy fáciles de hacer en casa. Nos vemos mañana.